¡Ja, ja, ja, ja! Ya ven que tienes que tomar una galleta para sustituir su lugar en el plano fantasmal Entonces ahí está como estoy diciendo, pues a ver, tenemos que sacarnos algo de la manga ¿Qué hacemos? Pues yo creí que de ahí iban a ir por tetera Tendría más sentido porque Mugman estaba junto a ti, cabrón ¿Por qué no se iba a Kofge? No, 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 mejoró un poco el humor Repito, a lo mejor algún chaval que no tenga mucha experiencia con el tema de los cartoons Ese tipo de humor, a lo mejor si la estás sintiendo divertida Sería interesante ver cómo reacciona Ponerle Kofge a un chaval, o sea, ni siquiera chaval, parezco español A un niño, creo, iba a decir A un niño, para ver si a lo mejor lo encuentra como que más interesante A lo mejor nosotros, porque la mayoría de aquí ya estamos experimentados con caricaturas O sea, no es nuestro primer rodeo Porque les digo, el gran problema de Kofge Es que parece que es una caricatura hecha para un fanático de las caricaturas Que jamás ha visto una caricatura Y digo, fanático de las caricaturas por el tema de las referencias Por, eh, eh, que, eh Por, este, el, que, ¿cómo se llama? Eh, caricaturas de los Looney Tunes Caricaturas de, 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 de Betty Boop Caricaturas de, de, este, de, ¿qué? De, de, el pájaro loco Eh, fantasías animadas del día, de ayer y hoy O sea, tiene todas esas referencias Que obviamente esperan llamar la atención de un Una persona que ya tenga experiencia con las caricaturas Es el chiste, ¿no? Sale el juego y apelan a la nostalgia Apelan a ese estilo de animación Que actualmente ya no se utiliza, ¿no? Saca la serie y como que quieren hacer lo mismo Les digo, hay episodios El chiste este de cuando sale volando a la cabaña En el cual le dice, ¿qué haces? Mugman sale atrás de, Kofge sale atrás de Mugman Le dice, ¿qué haces? Y Mugman le dice, tengo, voy a lanzar mi cabaña al espacio Con, con Kofge Le responde a Kofge Es clásico, chiste, pero, pero, rebuscado de los Looney Tunes Ni siquiera Tiny Toons o Animanics Que están unos pasos más adelante No, no, no Looney Tunes, pero hasta atrás de manual Un niño, chiquito, a lo mejor se la encuentra divertida Pero lo que me da impresión es que lo dirigen al público como nosotros Porque si no, no se molestaría en hacer tanta referencia El problema es que la referencia está bien Pero que debe tener contenido personalizado Hay episodios que están bien Por ejemplo, el de Calamarina Perfecto, me parece Y no por el tema de que me la quiera jalar con el personaje Si no, hay episodios que está bien El de Los Fantasmas de Miskalis También está bien ese episodio Pero muchos de los otros La enorme mayoría O sea, estoy hablando como el 70% de los episodios Ya incluyendo la primera temporada Tiene ese problema De que muchos chistes son rebuscados Pero de igual De caricaturas clásicas En lugar de únicamente referenciar Lo que vendría siendo La parte estética La parte atmosférica Quieren también referenciar el contenido Y los recursos argumentales Quieren hacer eso Y esta serie Kopkev Que al fin y al cabo está basada en un videojuego Que podría tener Digamos, la cosa que podría tener Que la hace diferente De todas las demás cartoons De los Animaniacs De Tiny Toons De los Looney Toons De todos Lo que podría tener como diferente Es tener en efecto una trama En efecto podría tener una trama Es lo que podría ser Podría ser el horror de aventura De ese tipo de shows Y no la tiene Todas las descartamos ahorita O sea, salieron de prisión ¿Tú crees que en algún momento El tema de la prisión Va a tomar Va a ser Importante Policías tras ellos Algo por ese estilo Y no Sale en el episodio 11 Que el tema de la prisión Es únicamente para dar un remate Del chiste De la fotografía familiar Luego en algún punto Creo que en el episodio 9 O el 8 El diablo Oh, ya no me debe el alma Perfecto Ya tampoco tenemos eso Calis Pues no tiene seguras intenciones Hasta ahorita O si no las olvidamos Entonces Esas cosillas Que es la que deberían estar trabajando Deberían darle más atención A Cophead Para que sea una serie Que tenga un aspecto único No lo están haciendo Y se están conformando Con que sea una serie entretenida Al estilo antiguo Y me parece perfecto Me parece bien Les digo El episodio de Ya les dije Algunos episodios Que están bien Pero luego Muchos de los chistes Repito No encuentro Una mejor forma de decirlo Esta serie Está hecho Para un fanático De las caricaturas Que nunca ha visto Otra caricatura Porque Si no No entiendo Cómo esperen Cómo esperan Que la mayoría De las bromas Funcionen No entiendo Cómo esperan Que la mayoría De las bromas Funcionen Si son rebuscadas Igual Un morro Perfecto Que la vea Y le gusta la caricatura Pero entonces El morro No va a entender Las enormes referencias A las caricaturas clásicas Que tiene enfrente Entonces Yo quiero pensar Que esto Originalmente Está pensado Para un público Como nosotros Igual No tan grande Como ellos Están usando referencias A las caricaturas De los años 30 Y ya El infante Es el que debería ser Digamos El daño colateral Que se termina entreteniendo Y no por ejemplo He-Man He-Man está apelando Obviamente La del CGI A una demografía infantil Pero termina siendo Algo simpático Y agradable Para nosotros Igual No la cosa Más chingona Del mundo Pero Nos simpatiza Y esto No deja de parecer Que lo dirigen A nosotros Por el tema De hacer referencias Por el tema De esa parte estética Pero No lo hacen O sea En lugar de Intentar Refinar los chistes Por ejemplo Un chiste Que si refinaron Es el del bebé El de la primera temporada El típico chiste Encuentran un bebé Tienen que corretearlo Porque se extravía En la ciudad Lo que sea Le dieron la vuelta Que era una especie De bebé satánico Perfecto Me parece bien Ese es el toque Digamos moderno Que puede tener Un recurso argumental Tan viejo Pero de ahí No hacen eso De ahí se la pasan Rebuscando chistes Rebuscando personajes Me gustó más Que aparecieran más personajes Que se hiciesen familiares Del videojuego Entonces Ese es el gran problema De Cuphead Que rebuscan los chistes Terminan No enganchando Por completo A la demografía Que deberían estar Intentando enganchar Y no aprovechan En absoluto El tema De que esto Está basado En un videojuego Esto está basado En un videojuego O sea Lo dije En la primera temporada Pudo haber tratado De que Vayan Enfrentando a los jefes Uno tras otro Uno tras otro Pero no quieren Enfrentar a jefes Quieren que Quieren que sea Comedia random Pero no pueden hacer Comedia random Porque el propio concepto Se los impide Quieren hacer Comedia random Como Animanix Como los Looney Tunes Pero a ver Animanix y los Looney Tunes Su comedia es enteramente random No hay absolutamente Nada desarrollados En el trasfondo Así que un episodio Pueden ser gladiadores Otro episodio Pueden ser Animanix Tal cual Otro episodio Pueden ser dioses griegos Jugando con un navegante Otro episodio Pueden estar a las olimpiadas Sin ningún tipo De contexto adicional No pasa nada Perfecto Son los Looney Tunes Es comedia random Y Cuphead Quiere hacer eso Pero no puede Los episodios Tienen que comenzar Dentro de su cabañita Tienen que tener Un ambiente familiar Para que Se desarrolle Una historia En el fondo Con el diablo O un conflicto Y no terminan Y no terminan de hacerlo O sea no terminan De desarrollar Ni esto Ni lo otro Entonces no pueden ser No pueden ser tan espontáneos O tan random Como les gustaría hacer Porque el propio concepto Los encierra Y no pueden desarrollar nada Porque por alguna razón No quieren Entonces fácil sería Plantear El videojuego Capítulo 1 Ok No quieren meter el tema De alcoholismo Y juegos de azar Van a una feria Pierden su alma Y Cuphead Y Bunkman Se lanzan una aventura Con toda comedia Cartoon En la que van Intentando convencer O conseguir los contratos Tal como en el videojuego No quieren decir Contractos Por los pactos del diablo Por tema del cristianismo Que se yo Se pueden inventar otra cosa Pero puede ser Una historia Un poquito progresiva Una historia goofy O sea boba Progresiva Y sería la cosa diferente Que tenía Cuphead Tenía un montón de referencias A los videojuegos Y no desperdiciarían Absolutamente nada Pero aquí agarran Esta historia Y todas las ideas De Cuphead Están a medias Es random A medias Hay historia A media Los chistes Algunos los trabajamos Otros rebuscamos A medias Cuphead es una serie Tal cual hecha a medias Es el problema Mejoraron las bromas Ahorita un poco Un poco No lo suficiente Pero es una serie Hecha a medias Entonces así Así sería el título De la reseña A lo mejor hago reseña O esto lo subo Al vertedero Psycho Pero a lo mejor Haga reseña La serie Cuphead La serie dirigida La serie Dirigida a un fanático De las caricaturas Que nunca en su vida He visto una caricatura Es la única forma En la que puede funcionar El concepto de Cuphead Es la única forma Porque si le gusta Un chaval A un niño Un crío Un infante En casa Perfecto A ellos les suele gustar Cualquier tipo de comedia Es algo completamente nuevo Pero en base A todas las ideas Que yo estoy viendo Que quieren lanzar Como Cuphead Ninguna idea Cuaja Entonces O sea No tiene que tener lógica Es una caricatura Al fin y al cabo Pueden jugar con esa parte Goofy de la historia Pero puede Pero por ejemplo El tema del pirata Con el corazón Porque no seguimos adelante Con el corazón De decir Vale el corazón rosado Será que todos tengamos algo así Y luego seguimos con el diablo Y como avanzamos Pero no No hacemos nada Descartamos todo Y contamos las mismas historias Bobas que conocemos De las otras caricaturas La única cosa es Que las otras caricaturas Si renuevan algo Animaniacs Cuando regresó Se actualizó Y algunas bromas funcionan Otras bromas No funcionan tanto Por el tema De que ya no hay tantos Personajes en el casting O algo así Pero entonces La mayoría de las bromas Siguen funcionando Igual En The Looney Tunes Cuando se hicieron El Looney Tunes Show Algunas bromas clásicas De los Looney Tunes Seguían intentando utilizarlas Pero las renovaban Para que quedara Con ese tipo de show Acá agarran Y se ponen a buscar Las bromas más viejas Del manual No sé si ya hay un episodio De eso Pero no tardan en sacar El episodio De oh Salvaste mi vida Y te debo ahora mi vida Que es otra de las cosas Más rebuscadas Que veo las caricaturas Entonces Esa es mi opinión O sea La gente puede decir Psycho Que te quejas Si es una serie Dirigida a un público infantil A ver Yo no veo Que esté dirigido A un público infantil Yo no veo ¿Por qué? Porque un público infantil No va a captar Ni las referencias No va a captar Ni el tema del videojuego Porque el videojuego No se pensó Para un público infantil Se pensó Para un público Como nosotros Que extraña Y sentimos nostalgia Por un Por lo que eran Las caricaturas En los años 20 Entonces A ver No está dirigido A un público infantil No está Está dirigido A un público De que Que entiende Las referencias Pero Al público infantil Es el único Que le puede gustar O sea No es Y ahorita Final de temporada Pum bombástico Secuestrado a Nat Mugman Pero o sea Nah Pues si Así pum No es un acto Que desarrollamos Ni nada Entonces Eso es lo que yo Opino de Copket Es el gran problema Que tiene Copket Es el gran problema Que tiene Es una serie De videojuegos Que no se siente Como videojuegos No usa absolutamente Nada Ninguna de sus ventajas Como serie de videojuegos Quiere ser una serie Común y corriente De tipo Animaniacs Y todo Y no puede serlo Porque su propio concepto Tiene que Todos los episodios Tienen que empezar Con Mugman y Copket En la casita Que se van a buscar Alguna aventura del mar O se van a buscar Algo al mercado O un heladero Te está chinga y jode O se mete una rata Todos los episodios Tienen que comenzar ahí En lugar de que Un episodio Copket y Mugman Estén en los Alpes suizos En otro episodio Estén en el espacio En otro episodio Sean dioses griegos Mirando a pequeñas personas Interactuar Y aparte No tienen suficiente roster Para hacer Comedia extendida No son los Simpsons Con un montón de personajes Atrás O sea que está Copket, Mugman La Tectera Miscalis Y el Diablo Ya de ahí son personajes Que salen mientras Son los villanos Que deberían ser Más familiares Pero una vez que sale Un personaje No vuelve a salir Excepto Calamarina Creo que ha sido La única que ha repetido Episodio Y con diálogos limitados Y el secuestro Mugman se va a resolver En el episodio siguiente Y eso tenlo por seguro Ah sí El siguiente episodio Se va a resolver Y ya de ahí Toda la demás serie Va a ser episodios random Entonces es el gran problema La verdad Es el gran problema Es ese gran problema De la serie Tiene tantas cosas Que puedes utilizar Y no hace nada Pero bueno Es lo que tengo que decir De Mugman Mejoró un poquito En el humor Pero sigue siendo una serie Que no está aprovechando Nada Nada No está aprovechando Nada Y una serie Que debe estar divertida Divertida Vostece bastante Durante el directo No porque esté cansado Porque muchas bromas Ya me las veía venir O están revocadas O Es gracioso Porque tienes una voz Chistosa Nada más Entonces pues Ahí está Es todo lo que tengo que hacer Gracias por ver el video Gracias por ver el video